Vamos a empezar entonces con la escalera de caracol. Vamos a hacer dos líneas ortogonales para colocar los ejes de la circunferencia base. Entonces podemos, si queremos, vamos a hacerlo así con el cartabón. Podemos tomar la referencia de esta línea y desplazar el cartabón para obtenerla perpendicular. Cojo aquí el borde de la hoja y una vez que tengo el borde, desplazo esta línea. Bueno, vamos a hacer también en diédrico. Entonces voy a dibujar aquí la representación en diédrico. Voy a hacer aquí, al hacerlo ortogonal, el eje de simetría, que es donde va lo que se llama el mástil de la escalera. Y voy a tener aquí una referencia para el mástil, el eje vertical y para la circunferencia. Es que me choca aquí el trípode. A ver, está chocando. Bueno, voy a hacer esta referencia aquí y luego haré otra. Bueno, una vez que tengo estas dos líneas ortogonales, entonces lo primero entender que es una escalera de caracol. Está compuesta por una curva que se llama hélice o helicoide, que podemos representar también en 3D mejor con elipses, para simular que es una circunferencia en perspectiva. Entonces, si tengo, por ejemplo, un cilindro, hago las dos circunferencias asonométricas y imagino cogiendo otra vez la misma elipse que hay distintas elipses a las alturas de los peldaños. Esas elipses en realidad son circunferencias, todas que tienen la misma distancia entre ellas. Una respecto a la última, a la siguiente, etc. Bueno, entonces una vez que tenemos estas elipses, pues si nos fijamos son circunferencias a distintas alturas y ahora hacemos también cada una de estas circunferencias, las podemos dividir en partes iguales. Pues, por ejemplo, así. Para hacer partes iguales aquí de forma equitativa, con ángulos iguales, habría que coger aquí la circunferencia y las divisiones aquí en verdadera forma habría que proyectarlas ahí arriba. De manera que este punto vendría aquí, este punto vendría aquí, etc. Este vendría aquí y así con todos. De esta manera podríamos obtener rápidamente divisiones iguales sobre la elipse, que es la figura transformada de la circunferencia. Bueno, una vez que tuviéramos esto, que van a ser las proyecciones de cada uno de esos peldaños, pues bastaría con hacer líneas verticales sobre ese cilindro que serían realmente las generatrices de ese cilindro. Generatrices que son líneas verticales pertenecientes a la superficie cilíndrica. Entonces, los escalones van a ser simplemente, la posición de los escalones va a ser la intersección, bueno, antes de nada, antes de los escalones, la intersección de las circunferencias con cada una de esas generatrices me va dando la curva helicoidal, que es una curva que sale por este punto, viene por este, viene por este, ahora va por allí detrás hasta el siguiente, donde caiga, o sea, algo que hace así. Aquí tenemos ya la curva que podría ser o bien del pasamanos o bien el final de cada escalón. Entonces, por ejemplo, cuando tengo este escalón, aquí tengo el primero, ¿no? Como vemos, es un sector circular. Luego el segundo tendrá este arco de circunferencia, de la siguiente circunferencia, e irá hasta el centro. Este será el siguiente escalón, ¿no? El tercero, pues como vemos aquí, esta es la proyección de este, esta es la siguiente, viene de aquí a aquí, y aquí tendríamos ya el siguiente escalón. De esta manera podemos ir obteniendo todos los sectores circulares que tienen el vértice aquí en ese mástil interno, que es el cilindro, que es eje de ese cilindro, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento para ir haciendo todas las escaleras de esta superficie. De manera que todos estos vértices pasan por la curva helicoidal o hélice, que es esta, y arriba, cuando hagamos el pasamanos, pues también, con medidas siempre también de igual tamaño, pues haremos lo que sería la barandilla, ¿no? Con todas las barras que la sujetan. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez clarificado y esbozado en qué va a consistir la construcción de la figura, podemos hacerla en planta y en alzado, y luego pasar a la perspectiva, ¿vale? Entonces, para hacerla en planta y en alzado, ya que tenemos aquí el eje, prolongamos el eje de revolución de ese cono, y marcamos aquí la posición de la circunferencia. Vamos a coger la circunferencia más grande que nos permite la plantilla de circunferencias. Esto nos facilita un poco el trabajo, porque ya están marcados aquí la posición. Podemos girarla si queremos, pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, por aquí ya vendrá el eje ortogonal, eje principal, junto con este otro. Y ahora podemos hacer cuatro peldaños. Si nos fijamos, aquí hay divisiones de tres. Pero bueno, tres quizás sean pocos peldaños, ¿no? Entonces, lo primero, colocamos los ejes a la altura que queramos, marcamos la posición de, tendría que estar encima para ser preciso, pero tengo el trípode justo encima, bueno, parece que es esto y es esto. Y ahora, como voy a dividir en cuatro cada cuadrante, pues tendría que ser 90 entre cuatro, que es 22,5, ¿no? O sea que aquí estaría la mitad a 45, aquí la otra mitad a 45, a 45 y a 45. Y ahora 22,5, pues bueno, como aquí está dividido en 10, 15 unidades, bueno, en realidad son 9, pues aquí sería 4,5, 3, 4,5. Aquí estaría la división. Aquí otra vez tendremos 3, 4,5 y así con todo, ¿no? 3, 4,5. Aquí lo que estamos cogiendo es una medida proporcional, o sea, el punto medio de 9, pues es aquí 4,5. Lo mismo aquí. 3, 4,5. De esta manera estamos dividiendo ya en cuatro partes iguales cada cuadrante. Entonces, lo mismo aquí. 3, 4,5. Aquí igual 3 unidades, 4 y media. Y aquí lo mismo. 3, 4 y media. Bueno, parece que esas son las divisiones. A ver si a la hora de hacerlo luego vamos sumando errores y al final se acumulan. Habría que dar también las medidas de esta escalera de caracol para que fuera real, para que se pudiera construir. Bueno, hay que decir, sin grandes pretensiones de dar muchos detalles, para eso en internet podemos encontrar lo que sí voy a hacer ahora antes de nada el eje. Por regla general, según el libro de medidas Neufert, el famoso libro de medidas, pues bueno, da como medidas fundamentales sobre todo esta de aquí, la distancia que debe ser desde el centro de la escalera hasta aquí, o sea, la longitud del radio de esa circunferencia que soporta esta estructura. Bueno, pues esto puede ser de 0,8 0,8 y aquí el mástil de 0,8 y esto sería, por ejemplo, de 0,20. Bueno, podemos redondear, coger aquí un metro, un metro, o sea, ponemos aquí mejor un metro, aquí otro metro y aquí en el centro, pues el mástil nos va a comer, pues por ejemplo, puede ser de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros estaría bien para el grosor del mástil, no es... Entonces, realmente quitaríamos 10 aquí, 10 aquí, con lo cual tendríamos los 20 centímetros que quitaríamos 10 de cada uno de estos, o sea, que quedarían, por ejemplo, aquí 0,9 y aquí 0,9. Bueno, una vez ya que tenemos esto, hacemos las divisiones para tener los peldaños, dibujamos la circunferencia volvemos a colocar aquí la plantilla de elipses y luego hacemos cada uno de esos radios que no es fácil poner así la plantilla en el punto exacto, pero bueno, aquí tenemos ya la circunferencia, ¿vale? Bueno, por último hacemos las divisiones, basta con tener la mitad, la semicircunferencia, ya que las vamos a proyectar arriba, no necesitamos la circunferencia completa, pero bueno, podemos ajustar con más precisión ya que pasa por el centro y estos dos puntos, cuanto más alejados sean, más precisos somos a la hora de hacer esa división de los peldaños, ¿no? Lo mismo esto, aquí, a ver, esto por el centro, esto por el siguiente, y este por el siguiente, y este por el siguiente, bueno, este salió un poco desviado, bueno, tenemos ya ahí todas las divisiones y ahora bastará con proyectarlas arriba, con lo cual ya habremos hecho aquí la división en alzado, aquí en el alzado el cilindro se transforma en un rectángulo, vale, entonces, a ver que otra vez me tropieza el trípode, bueno, vamos a hacer aquí líneas paralelas, entonces tenemos que mover esto algo, movemos un poco el papel, la cámara, entonces decía, cojo aquí la referencia de la vertical y ahora proyecto primero los puntos del contorno de la superficie cilíndrica, no, va a ser la anchura de la escalera, vale, vuelvo a coger aquí la anchura de la escalera, y ahora las divisiones, pues si por ejemplo hacemos divisiones, si esto sería, pues, 100 centímetros, pues podríamos coger, por ejemplo, para las alturas 15 centímetros, no, entonces sería, por ejemplo, vamos a imaginar que sea esto, habría que hacerlo a escala, recordamos que la escala es el tamaño del dibujo partido el tamaño real, o sea que si realmente esto es, vamos a medirlo, 1,8 centímetros, o sea, aquí tenemos 18 milímetros, podemos poner si queremos centímetros, que se suele entender mejor, entonces hay que ver a cuánto corresponde esto en la realidad, entonces 1,8 centímetros, pues podría ser, por ejemplo, equivalente a 100 centímetros, no, que esto iba a ser, pues un metro, por ejemplo, entonces, centímetros, vale, no ponemos las unidades, y aquí, pues pondríamos, pasaríamos la coma aquí, con lo cual tendríamos 18, esa mil, ¿no?, y sería la escala. Bueno, entonces ya sabemos la escala, y ahora los peldaños, como decíamos, vienen teniendo una altura, por ejemplo, de 15 centímetros, ¿no? Si cogemos 15 centímetros, por 4 por 4, 16 peldaños, 15 por 16, es 240, o sea que nos daría una altura a la escalera de 240 centímetros, que estaría bien, ¿no? Bueno, como no vamos a andar midiendo, aquí cogemos directamente, por facilidad, por rapidez, y para no equivocarnos en las medidas, cogemos los 5 milímetros. Esto habría que hacerlo bien escalada con todas las medidas, pero no es objeto de este dibujo hacer una cuestión precisa, sino saber el procedimiento. Luego ya la escala que coja cada uno ya va a determinar las medidas reales que va a hacer uso de ellas luego en la realidad. Entonces tendríamos aquí la primera línea horizontal, la segunda y así con todas, ¿no? Se supone que todas son equivistantes. Bueno, ya que tenemos esto, ya podemos dibujar, vamos a hacer solo unos pocos para no perder tiempo, podríamos dibujar ahí todos los peldaños, ¿vale? Entonces al proyectar este, habría que proyectar todos estos puntos o estos, vamos a proyectar mejor estos. Entonces la intersección de esas horizontales con las verticales que voy a hacer ya me da esta curva de hélice o helicoidal. Nos imaginamos una circunferencia con un punto que gira sobre esa circunferencia y al mismo tiempo la circunferencia se desplaza, ¿no? Entonces provoca esa forma de hélice, ¿no? Por eso un punto de una hélice que se mueve pues es un helicoide que es esta curva, ¿no? O también la del pasamanos, ¿no? Bueno. Entonces estas serían las alturas de los peldaños, las contrahuellas y luego estas serían las huellas de esos peldaños. normalmente hay un solapamiento de uno sobre otro de manera que el peldaño superior respecto al que está más abajo pues se solapa un poco, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. También aquí esto se solapa, todos se solapan lo mismo, ¿no? Porque si empezamos a hacer solapados pues todavía se complica mucho más, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de detalles como también el grosor, tipo de aislamiento, material, pero ya digamos vamos a hacer solo una cuestión geométrica que es lo que nos interesa y sintetizando sin entrar en detalles. Bueno, por último hacemos las ortogonales por cada uno de esos puntos de intersección de los sectores circulares y al levantar verticales ya obtenemos ahí todos los puntos. Entonces arriba ya los podemos tomar, tenemos aquí la primera vertical, aquí la siguiente, aquí la siguiente y así todas. Y vaya, ahora se nos movió el papel y ahora aquí exactamente lo mismo. Tenemos aquí la referencia de la línea horizontal y ahora desplazamos esto y proyectamos este punto mediante un ortogonal a la línea de tierra. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Bueno, ya tenemos esto y entonces si empezamos por ejemplo, vamos a empezar por este peldaño. Vamos a dar una vuelta completa, por lo tanto lo que se llama un paso, eso quiere decir que si empezamos en este vamos a terminar aquí arriba exactamente en el mismo punto. Pero al empezar en este peldaño pues tengo el primer peldaño viene pues desde aquí hasta aquí. O sea, es este. El siguiente peldaño he hecho este, el siguiente peldaño pues será desde aquí hasta aquí. Vamos a ir marcando así como si fuera la superficie, como si fuera sólida. Entonces tengo el primero que queda a esta altura, el siguiente altura 12, el siguiente altura 3 y así con todos. Entonces tengo este aquí, el siguiente altura 4 viene desde este punto hasta el siguiente, por aquí. El siguiente altura 5. Seis. El siguiente 7 aquí y así con todos. Entonces tendríamos que el primer escalón sería este. Desde aquí hasta aquí. El siguiente escalón sería este. El siguiente sería este. El siguiente vendría por aquí y así podríamos seguir. ¿Vale? Bueno, por último, como ahí en el alzado no se ve muy claro, si hacemos esta curva a lo mejor se entiende un poco mejor. Por ejemplo, esto viene hasta aquí. A ver si no nos equivocamos. El primero, aquí tenemos el primero. El segundo, porque aquí parece que hay algo que no cuadra. El segundo sería este. Por aquí. El tercero es este. Es este de aquí, este punto. El cuarto. El cuarto es este. O sea que ahí nos comimos uno. O sea que en realidad el tercero es este, el cuarto es este, entonces el quinto será este. Cuarto, quinto, viene aquí. El sexto viene aquí. Y así con todos. Bueno, ahora ya podemos decir que realmente el tercero venía hasta aquí y ahora el cuarto viene hasta aquí. Esto es una línea vertical, con lo cual viene por aquí. O sea que esto aquí se ve todo esto. Y ahora aquí vuelve a reducirse. Ahora aquí es la simétrica, viene hasta aquí, ahora viene por aquí, y ahora viene por aquí. O sea que esa sería la forma de representar los escalones. si por ejemplo hacemos, bueno, antes de nada vamos a hacer aquí, por ejemplo, la superficie que lo soporta, la superficie lateral como si fuera sólida, entonces tendríamos que sería esto, realmente, desde aquí hacia adentro. bueno, esa sería la superficie, y al llegar aquí ya sube por aquí y luego viene por detrás. Mientras que la parte de los escalones pues sería este el primero, este el segundo, y así con todos. Solo marco un poco sombreado la parte superior del escalón. y así seguiríamos. De manera que, por ejemplo, el quinto es el que corresponde a este lado, el sexto es este, el séptimo es este, y el octavo ya lo tenemos aquí. Y luego este de aquí pues ya vendría por detrás, o sea que ya no lo ponemos, o sea, el seis, el siete, el ocho, es solo esta línea vertical, y luego el nueve ya vendría por aquí. Pero como sale de aquí pues ya lo va a tapar. Bueno, pues esas serían las escaleras. Y por último, para construirlas ya, vamos a empezar como aquí por el número uno, para construirlas en nuestra perspectiva militar, pues lo que haremos será dibujar otra vez la circunferencia, marcamos bien el eje, ponemos la posición de la circunferencia con las divisiones que habíamos hecho antes, y ya resolvemos la militar. Entonces tenemos una circunferencia, y ahora habría que reducir las medidas estas, lo vamos a hacer sin reducción para que se vea mejor, pero sabemos que en la perspectiva militar partimos de una forma en verdadera forma, valga la redundancia, y le damos, por ejemplo, para un cubo un cuadrado, cogemos, por ejemplo, la mitad, y para las alturas reducimos siempre dos tercios, la mitad, tres cuartos, lo que queramos. O sea, que tendría siempre la altura y reducción, pero aquí, si queremos, para que se vea más claro cómo es, pues lo vamos a poner sin reducción. Eso quiere decir que aquí cogíamos cinco milímetros, cinco milímetros, y eso es lo que repetimos sobre ese eje. Entonces, vamos marcando aquí cinco, 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 con lo cual, tendremos que hacer circunferencias a esas alturas. Bueno, deberíamos hacerlo mejor hacia arriba, vamos a hacerlo mejor hacia arriba, que se entiende mejor haciéndolo de abajo a arriba, entonces vamos a hacerlo. Y haremos solo unos pocos escalones para que ya no se alargue el vídeo. Y para no dibujar todas las circunferencias que se llenaría de líneas, lo que vamos a hacer es simplemente hacer las divisiones e ir subiendo la división correspondiente por cada punto y se acabó. Colocamos la circunferencia, marcamos las divisiones, entonces decíamos, a ver si soy capaz de ajustar aquí las líneas bisectrices y luego las bisectrices de esas bisectrices. A ver, esto quedaba aquí. 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 y ya tenemos ya tenemos las divisiones. Las vamos a hacer a lápiz mejor. Y ya, una vez ya que tengamos esto ya vamos subiendo y ya concluimos el ejercicio. desde ahí se nos olvidó marcar la parte superior. Bueno, tenemos ya las divisiones en partes iguales, sectores circulares a 22,5 grados y por último le vamos dando las alturas. Entonces, la primera altura y vamos a coger 5 milímetros. Entonces, habría que hacer por cada uno de estos puntos verticales. Vamos a hacer también rápidamente y ya le vamos cogiendo 5 milímetros para cada uno de altura y concluyo el ejercicio. Entonces, marco por aquí la línea vertical por el punto del escalón. marco la siguiente por el punto del escalón y así con todos. La siguiente y aquí igual. Bueno, por último decíamos que las alturas habría que reducirlas pero le íbamos a dar la misma para que se viera más claro. Entonces, cojo aquí los 5 milímetros entonces tengo aquí 5 empezábamos en el segundo tengo aquí 5 y aquí ya marco 5, 10 y entonces ahora tendría que coger la misma circunferencia y a la altura de 5 o sea, por el diámetro este altura 5 tendría que colocar esta circunferencia y aquí tenemos ya el primer escalón vale entonces este arco de circunferencia será igual que este y habrá que unirlo con este punto de manera que esta línea será paralela a esta y haremos lo mismo con todos los escalones o sea, esta línea paralela a esta de abajo con lo cual ya tenemos el primer escalón bueno, pues ese sería el procedimiento para hacerla militar ahora tenemos que hacer la siguiente circunferencia entonces volvemos a coger el mismo arco lo desplazamos siguiendo la línea del eje vertical y ahora debe pasar por este punto el arco entonces desplazamos la circunferencia hasta que pase por ese punto en el momento en que pase y que el eje pase por aquí pues tenemos el siguiente arco viene desde aquí hasta aquí bueno tenemos siguiente escalón bueno el siguiente cogemos otros 5 milímetros entonces desde este punto 5 milímetros y aquí si nos fijamos hay 10 hay 10 hay 15 bueno pues aquí también habrá 15 o sea un centímetro y medio o sea será un arco que pasa por estos dos puntos y el vértice de ese sector circular va a quedar ahí esto va a ser una línea horizontal y ahora volvemos a coger la circunferencia y la desplazamos de manera que pase por el eje sea tangente al contorno pase por este punto y tenemos ya el arco siguiente bueno pues esa sería la perspectiva militar vamos a hacer alguno más entonces el siguiente sumamos aquí 5 centímetros y lógicamente aquí detrás a partir de este punto también tendrá la misma altura la altura de esto respecto a este punto esto era 15 ahora es 20 20 milímetros pues aquí detrás tendrá también 20 o sea que viene desde este punto hasta este o sea que el arco va a hacer esto y viene desde este punto hasta este centro y desde este punto hasta este de manera que es horizontal vale bueno el siguiente tendríamos este entonces como debe estar alineado con esto pues a partir de aquí aquí cogimos 20 pues ahora cogemos 25 de aquí aquí abajo no de aquí de aquí a aquí abajo era 20 entonces de aquí al siguiente pues también era 20 y ahora pues desde este punto cogeremos 25 aquí tenemos bueno quedaría un poco más arriba este sería el siguiente entonces viene por aquí y ahora también esa misma medida esta misma medida que aquí me queda este un poco más pequeño esta misma medida debemos colocarla a partir del siguiente de este entonces esto era 25 25 pues aquí arriba también 25 10 25 con lo cual el arco viene por aquí si nos fijamos son todos arcos de la misma circunferencia que se va desplazando ya que todas esas están en verdadera forma vale bueno pues esa sería la forma de ir haciendo todos los escalones y ahora le podríamos dar la misma altura también aquí para hacer la barandilla pues por ejemplo a una altura de 20 centímetros de manera que viniera por aquí entonces esos 20 debemos colocarlo en todas las barandillas entonces cogemos la siguiente por ejemplo hasta aquí de manera que aquí nos sale ya el pasamanos de esa barandilla el siguiente 20 hasta aquí vamos cogiendo vamos a cogerlo con esto mejor 2 centímetros aquí volvemos a coger 2 en el siguiente cogemos 2 y lo tenemos aquí ahora aquí es 2 ahora en el siguiente aquí es 2 y viene hasta aquí lo mismo este siguiente sería 2 bueno y lo vamos a dejar aquí ya pues todo igual y aquí nos sale otra vez la hélice que sería una curva que en realidad es exactamente igual que la que pasa por estos vértices o la que pasa también por estos vértices bueno pues esa sería la forma de hacer la escalera de caracol y ahora habría que también que hacer el cilindro este con su grosor el que tuviera sabemos que el que le pongamos aquí este diámetro aquí está en verdad de la medida entonces esto va a entrar ligeramente y luego también el grosor del pasamanos todo el que tuviera a lo mejor bajando por aquí un detalle y luego el grosor de los escalones para todos el mismo grosor también bueno pues esa sería la escalera en perspectiva militar y ahora si queremos podemos marcar aquí una línea de unión entre todos estos luego ya el tipo de unión que tenga normalmente esa unión la tiene y a veces también tiene una línea de sostén aquí para todos estos a veces no a veces llega con el mástil central para sostener todos los peldaños pero bueno ya son cosas que no vamos a entrar simplemente queríamos ver la forma de construir esta figura en perspectiva militar de la si no si Gracias.